Ayer en Puebla, Ángel Verdugo. Primero, muy buenos días, Pascal, y la verdad, muy bien. La verdad, te comentaba antes entrar al aire, el impacto que tiene imagen en particular allá en Puebla, y el área circunvecina, pero también partiendo de eso, el impacto que tiene la radio en ciudades como Puebla, las ciudades intermedias, te decía que yo estoy sorprendido cómo hay personajes o personas comunicadores famosos aquí en la Ciudad de México que tienden a menospreciar lo que sucede fuera de la Ciudad de México. Creo que es un craso error eso. Yo lo que me pasó en Tampico, que compartimos aquella experiencia, y también lo que me pasó en Puebla, es encuentras tú grupos de personas, Pascal, enteradas, personas preocupadas por lo que está pasando en el país, con opinión, o sea, no estamos hablando simplemente de alguien que dice, ay, ¿qué está pasando? No, 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 sino que opinan. Puede uno no estar de acuerdo con todo lo que plantean, pero son personas que opinan, que están preocupadas y ocupadas en hacer escuchar su voz. La verdad, en ese sentido, la radio juega un papel fundamental, y personajes como tú son respetados y admirados y seguidos en Puebla. Y la gente, el equipo de imagen de primer nivel. Y tengo una deuda con ellos y debo mencionarlo, si me permites. Por supuesto. Carlos Vázquez, Gabriel Guillermo, Héctor Rodrigo Ortiz, Débora Lozada, Daniel Vargas, Rebeca Flores, Octavio Duarte, Jorge Lucero, Jéssica, que me insistió, estaré atento. Jéssica, un saludo y un abrazo. Y a todo el equipo de Imagen Puebla. Y unos anfitriones de primera, Pascal, en un restaurante increíble en Puebla, La Casa de los Muñecos. Un restaurante cuyos dueños o propietarios, o quien lo administra, con una visión empresarial digna de emulación. Desde la decoración, el servicio, el menú, cómo han utilizado algunas cosas tan tradicionales, por ejemplo, como el chocolate abuelita. Un helado, una nieve, decimos en Sonora, pero un helado de chocolate abuelita, que dices tú, yo hubiera preferido no comer los platillos y comer puro chocolate en la nieve esta de chocolate abuelita. Un platillo que a mí jamás se me habría ocurrido. Lasaña de mole poblano. Una cosa increíble, Pascal. Les recomiendo a quien vaya a Puebla que haga un guardadito y vaya a casa de los muñecos. Se come. Pero además la atención, no solo de quien está ahí al frente y su segunda, una señorita de primera también, pero el personal, Pascal. O sea, dices tú, este país tiene salvación, pues, ¿no?, cuando ves eso. Les mando un saludo afectuoso y por otra parte, la calidez de las personas. Yo no recuerdo una ocasión ni desde que era niño, yo me crié o me formé en una familia donde mi madre, mi madre y luego mi segunda madre, personas muy religiosas, pero nunca había recibido tantas bendiciones y tantos buenos deseos y que Dios lo bendiga. Dice, por más pecador que sea yo, me voy a ir al cielo. O sea, muy, muy bien. La verdad, vengo abrumado, Pascal, por sus atenciones y su calidez. En verdad, les mando un abrazo a todos y repito, personas responsables como ciudadanos, particularmente frente al proceso electoral, no de este domingo, sino el 2 de junio, que hablaremos lunes y martes quizá de esa experiencia. Muy bien. Entonces, cumplo pues... Qué bueno que fue bien. No, no, no. Muy, muy bien. Vamos ahora, Pascal, al tema de hoy, rápidamente el IEPS. Yo no entiendo en verdad, yo no sé si el doctor Carlos Urzúa y el doctor Herrera se entiendan ellos mismos a sí mismos. Subirle al IEPS de la semana pasada de 3 pesos 26.6, es decir, prácticamente 27 centavos, 3 pesos 27 centavos al IEPS de la gasolina magna, subirle un centavo, Pascal, un centavo. Señores, ¿tienen idea ustedes lo que significa contablemente, contablemente cambiar un centavo de 3.266 a 3.276? Es decir, ¿qué no hay alguien en la Secretaría de Hacienda con la suficiente lucidez para entender lo que significa cambiarle un centavo por los reportes que tienen que hacer a la Comisión Reguladora de Energía, etcétera? Por favor, ¿por qué no se aguantan dos, tres días y le suben cinco centavos o algo, pues? Pero un centavo. Esto te explica, Pascal, un poco la visión alejada totalmente de la realidad empresarial que hay en este país con estos personajes casi perversos que están al frente de la Secretaría de Hacienda. Otro elemento que quiero comentar, Pascal. Me fui en autobús, fui en autobús y regresé en autobús. Es increíble una autopista tan rentable como es la México-Puebla, las condiciones en que se encuentra, Pascal. No es, y no es una cosa de este gobierno, hay que aclararlo también. Desde hace sexenios es un saqueo casi minero el que hace el gobierno federal de las carreteras que están en su administración a través de Capufe, cuando tú dices no es posible que esté o que se encuentre en este estado físicamente esta carretera. Es una carretera donde me puse a observar con detenimiento el tránsito, primero de ahí y luego el regreso, prácticamente el 80% cuando menos es tránsito pesado, Pascal. Trailers, trailers, trailers que van hacia Veracruz o sea, a esa región o al sureste o regresan con mercancía. Es una ruta, Pascal, increíblemente traficada, vamos a decirlo, y la infraestructura y el estado de la carretera las cosas. Y la otra cosa, Pascal, prácticamente cero seguridad. De ida, una sola patrulla de la policía federal vi un poco antes de llegar a San Martín Tetzmelucan, nada más. De regreso en la noche, incluso lloviendo, ninguna. Dice uno, ¿qué está pasando en este país? Y luego nos sorprendemos por la impunidad de la delincuencia. Me parece imperdonable eso, Pascal, pero como ciudadanos ¿qué podemos hacer? Pues quejarse, utilizar estos espacios, pero es un desprecio y todo es esa avidez de agarrar recursos. Bueno, el reportaje de Excelsior ayer en cuanto a los recortes en el sistema de institutos de investigación de salud es criminal eso, Pascal. Y luego el presidente con todo respeto, no puedo callarlo, el AMPA periodística, es decir, ya escaló, ya no somos fifís, ya no somos conservadores, ahora somos zampones del periodismo. Yo no sé si esto se debe a que en verdad el presidente ya perdió todo contacto con la realidad o la gente, las personas que lo informan le están mintiendo de una manera sumamente peligrosa, Pascal. Tú no puedes decir, son mentiras, no se ha despedido a ningún médico, hay medicinas y esto y el otro y el otro. Ahí está la carta de los directores. Es dramática. Así es. Es dramática. No puede ser esto, pues. En esas condiciones, Pascal, creo que en vez de hacer un alto en el camino del presidente, de sentarse ahí con su hijo Jesús Ernesto, su señor esposa, echase un tequilita de la marca que quiera, bien frío, si quiere, o al tiempo, y tranquilamente ponerse ahí a intentar pensar, porque no sé si el presidente realmente piense, pero intentar pensar en la situación que ha generado esta gobernación. Esta denuncia de Germán Martínez, aun cuando algunos glúteos veloces han intentado desacreditarla, nadie, Pascal, ha demostrado que estaba equivocado en algunos de los puntos. Se han dedicado a denostarlo, a ofenderlo de múltiples maneras, pero la verdad es que deberían leer con cuidado el mensaje que a través de Germán Martínez se le envió, no solo al presidente, sino a todo el equipo que lo rodea. Decía yo ayer en la columna que si esto fuera un partido de béisbol apenas estaríamos en la primera entrada. Y como me dijo alguien en Puebla, ni siquiera en la parte baja, es la parte alta, y ya garrotearon al pitcher. Yo creo que no ha sacado todavía el primer avance. Así es. No es posible esto, pues. Entonces, la otra cosa que vale la pena señalar, Pascal... Es decir, está a tiempo. Está a tiempo de rectificar. De acuerdo. Vamos a ponerlo de esa manera. El manager todavía puede cambiar al pitcher, cambiar, meter a un bateador emergente, cambiar, etc. Puede todavía rehacer la estrategia de ese juego de nueve entradas. Porque como dijo el gran filósofo del béisbol que ocasionalmente era Ketcher, Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Es peligroso, Pascal, y repito, lo que está pasando en un grupo 15 o 20 ciudades intermedias del país, casi la totalidad de ellas capitales de los estados, es sumamente interesante para atestiguarlo, para platicar con esa gente. En Puebla hay una coyuntura importante, la selección, la elección extraordinaria que habrá el domingo y el impacto nacional que va a tener. Se están dando situaciones en Puebla, Pascal, donde la utilización del poder federal, particularmente desde alguna secretaría, la Secretaría de Gobernación específicamente, operadores políticos, están haciendo no lo que hacía el PRI, sino peores cosas de las que hacía el PRI. Es increíble que con esa ventaja que dicen llevar, estén actuando de esa manera, Pascal. Eso contribuye a desalentar la inversión, a generar desconfianza en los agentes económicos privados. Hay una declaración ayer del ingeniero Slim donde dice la inversión pública es menor, es el empresariado, es la inversión privada lo que va a hacer que este país crezca y están haciendo todo para reducir el nivel de confianza y el nivel de certidumbre en la economía. En esas condiciones, pues, creo que valdría la pena que le dieran una segunda pensada a esto que intentan hacer en Puebla. El lunes y martes comentaremos esta situación en lo electoral y repito mi agradecimiento por las muestras de afecto inmerecidas recibidas en esta visita en Puebla. Gracias, Ángel. muchos saludos a Puebla y Tlaxcala que nos escuchan a través de Imagen Puebla. Gracias, Ángel. Buen fin de semana.